Aquí está la bellísima, la inconfutible, la bella, Jenny Ramírez. En su segunda salida, aquí está la ganadora de las vejas. Y ella es Jenny, Jenny Ramírez. La bella Jenny Ramírez, vecina de San Parado, que estudió Administración de Empresas. ¡Ja, party! Ella es Jenny Ramírez, démosle un aplauso a Jenny para que se quede con nosotros. ¡A ver, muchachos! ¡Todos estamos, que aplauden! ¡Todos están concentrados tomando fotos, parece un cubito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, party! ¡Y respira! Oigan, déme peñizco, a ver si está vivo si ojo de llegar. ¡Ella la bella, la inconfutible Jenny Ramírez! Una de las mujeres, ganadora del Carletario de la Peja en 2011. Hoy está aquí con nosotros, el Chiracuá del Disco Club. Dírenles un beso, Jenny, dírenles un beso para que se vuelvan. ¡Eso, papi! Que se vuelva usted, la barroja. ¡Ay! ¡Ay, papá! Ella es la bellísima, la inconfutible Jenny Ramírez. Hoy con nosotros, haciendo pasarela para todos ustedes. Gracias por estar en este finísimo evento. Nos esperamos. Recuerden que vamos a tener el policía y la verdad. ¡Ja, ja, ja! Para que no digan que no pensamos en el sexo femenino. ¡No!